Hace su ingreso el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, estimados congresistas de la República, dirigentes, compañeros luchadores, hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras de nuestro país, queridos hermanos. Hoy en día el mundo enfrenta una severa crisis económica, una crisis sin precedentes en la humanidad debido a la pandemia, además los continuos enfrentamientos de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta crisis que está produciendo enormes consecuencias económicas, consecuencias sociales y también consecuencias políticas. Los ingresos económicos para muchas familias se han reducido, se incrementa el nivel de la pobreza, hay una fuerte subida de precios de los proveedores energéticos del planeta, entre otros. Esta situación nos conduce a una profunda reflexión sobre la unidad y objetivos comunes que debemos tener todas las autoridades del país para buscar las mejores alternativas y formas de mitigar el impacto. A los diferentes actores políticos y a la sociedad en general, los peruanos no estamos ajenos a esta compleja realidad. Por ello, desde el gobierno hemos adoptado de inmediato las medidas para mitigar los impactos negativos. Es así que empezamos exonerando el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, el impuesto general a la venta de los productos de la canasta básica familiar y otras medidas orientadas a mantener los precios más accesibles para las familias peruanas. Y aunque estamos en el proceso de recuperación económica, haciendo los esfuerzos para seguir adelante y seguir adelantando y alentando la inversión, generando las condiciones para crear más puestos de trabajo, estamos trabajando para beneficiar al pueblo peruano. En ese contexto, tras un análisis exhaustivo por parte de nuestro equipo, el gobierno del pueblo ha decidido firmar la autógrafa de ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos previsionales privados AFP para el retiro de hasta 18 mil 400 soles para su promulgación. Considerando el importe-beneficio que va a significar a más de ocho millones de trabajadores que actualmente están afiliados a las AFPs, esperamos que en un plazo máximo de 15 días los trabajadores con este sistema de pensiones puedan presentar sus solicitudes para retirar aportes de sus ahorros. Me enorgullece de ser el primer presidente constitucionalmente elegido que estampa su firma para beneficio de las hermanas y hermanos peruanos. Este gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos y los escucharemos siempre. Y no podemos negarnos al clamor del pueblo y no podemos negarle a ustedes el dinero de sus ahorros que fue obtenido con su trabajo, su esfuerzo y su sudor. Por eso, respaldamos esta ley para que los peruanos hagan uso de sus ahorros en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles. Al colocar nuestra rúbrica, queremos aliviar la economía de miles de peruanos que tienen necesidades fundamentales que cubrir en la salud, en la educación, en la alimentación de sus hijos, o tienen deudas y otros compromisos pendientes por pagar. De esta manera, el pueblo podrá disponer de lo que es suyo para salir adelante. Esta medida se suma a un conjunto de acciones que ha aprobado este gobierno para poder acompañar y llevar alivio a todas las familias, principalmente a las familias más vulnerables del país que requieren el apoyo del Estado. Aquí estamos con ustedes, queridos compatriotas. Hay muchas voces y hay voces que no están de acuerdo con la norma, sostienen que este retiro puede afectar a la jubilación al pueblo peruano. A todos ustedes les digo que no tengan miedo, estén tranquilos, porque mi gobierno y nuestro equipo y los equipos de diferentes sectores trabajaremos arduamente para impulsar los niveles de empleo en el Perú. Estamos en un momento clave para hacer los cambios que anhelan los peruanos. Por ello, anuncio que próximamente conformaremos un equipo que trabajará en la reforma del Sistema Nacional de Pensiones que permitirá a las peruanas y a los peruanos acceder a una jubilación justa para todos los peruanos. Invoco al Ministerio de Trabajo que siga en esa línea de la mano con los trabajadores y con el país. La firma de esta ley también es una muestra de que cuando el Ejecutivo y el Legislativo nos ponemos de acuerdo y ponemos adelante al país, tenemos que seguir aprobando, ejecutando, implementando normas que impacten positivamente en la población y en la calidad de vida de todos los peruanos. Y si es así, estamos nosotros totalmente dispuestos para lograr resultados exitosos para el país. Hago un llamado a nuestros compatriotas y especialmente a quienes tenemos responsabilidades con el Estado para que, más allá de las diferencias, trabajemos por la agenda país. Dejemos atrás la confrontación, recuperemos la capacidad de diálogo y unamos esfuerzos y unamos las fuerzas juntamente al pueblo para construir un mejor país, mirando siempre a los más vulnerables y a los más necesitados. Nuestros ciudadanos esperan eso y mucho más, y mucho más de nosotros. Invoco a los congresistas que están acá, que están dispuestos a seguir luchando y hagámoslo siempre, hagámoslo de la mano pensando en los más vulnerables y en este país que tiene muchos sueños. Estos ciudadanos, hagámoslo con convicción, hagámoslo con compromiso para hacer realidad el anhelo del pueblo peruano, para vivir en un país más justo, en un país más equitativo, con mejores oportunidades. Muchas gracias. Muy buenas noches, siempre con el pueblo. Muchas gracias.